Hola, soy Cristina Rapado y yo soy Aranazna y esta noche vamos vestidas las dos de Alma Modas. Y estamos de Freedom, la mejor discoteca de Madrid. La discoteca más laburosa, con el mejor ambiente y aparte, bueno, una de las maestras de ceremonias más importantes de la noche madrileña que es Aranazna. Pero tenemos que dar un consejo, amiga. Tenemos que decir que todas las chicas y todas las mujeres para que estén radiantes como nosotras tienen que ir vestidas de... Alma Moda. Alma Moda. Os mandamos un pechito muy grande y feliz noche. Feliz noche. Muah.